El laboratorio se irá localizando en diferentes lugares de esta ciudad campañas de medición para conocer mejor la calidad del aire, así como para investigar posibles episodios o el grado de afección de determinadas emisiones industriales. Y por eso, en este sentido, comienza aquí, en la zona norte de la ciudad, que se ha visto afectada por ese llamado polvo negro del que algunos vecinos de la zona se quejan y cuyo origen, desde luego, queremos averiguar.